cuatro cosas de manera resumida que es el Evangelio hablamos de quien es Dios Dios es un Dios santo Dios nos creó Él es justo Él es bueno Él es un Dios de amor es un Dios de misericordia nosotros somos su creación quienes somos nosotros fuimos creados por Él nosotros no nos creamos a nosotros mismos no somos producto del tiempo y la casualidad Dios nos creó y nos creó con un propósito nos creó para Él nosotros estamos en rebeldía Romanos 3.23 porque todos han pecado y están separados destituidos de la gloria de Dios tenemos un problema grave el problema principal que tenemos no es la economía no es el sistema político correcto no es lo que sea es nuestro pecado ese es nuestro problema esa es la cosa que el ser humano no puede resolver por sí mismo la tercera cosa son las buenas noticias de que a pesar de que nosotros somos pecadores y de que merecemos la condena eterna de Dios Dios es un Dios justo no puede dejar entrar al culpable a su presencia intentar acercarnos a Dios en nuestra condición pecaminosa es como un papel que se acerca al fuego y pretende no quemarse es imposible la naturaleza del fuego con la naturaleza del papel se va a quemar nosotros intentando acercarnos a Dios sin alguien que nos puede limpiar perfectamente todos nuestros pecados sería absurdo esa es nuestra condición la Biblia dice que estamos bajo la ira de Dios las buenas noticias del Evangelio la palabra Evangelio significa buenas noticias son que Jesucristo que es Dios mismo en la carne Dios se hizo carne vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir y fue a la cruz con un propósito no fue simplemente un mártir no fue un maestro a ser imitado no fue un gran profeta simplemente es Dios en la carne que vivió perfectamente y fue a la cruz voluntariamente para tomar sobre él el castigo que nos correspondía a nosotros la ira de Dios cayó sobre él y no sobre nosotros fue nuestro sustituto murió en nuestro lugar esas son noticias increíbles que debemos proclamar pero no termina ahí tiene que haber una respuesta cuatro que es la respuesta de la fe y el arrepentimiento que es una sola cosa es una moneda que tiene dos lados el arrepentimiento es dar vuelta es un cambio de pensamiento en cuanto a quienes éramos lo que pensábamos acerca de nosotros mismos nos damos cuenta en el evangelio que éramos peores para usar una frase que usa Tim Keller mucho de lo que pensábamos pero más amados de lo que pudiéramos imaginar el arrepentimiento es eso darnos cuenta estaba mucho peor de lo que yo pensaba darnos cuenta de nuestra situación del peligro en que estamos en nuestra condición pero saber que hay un sustituto y que si yo me arrepiento pego la vuelta y deposito mi confianza en Jesucristo solo por fe no hay nada que yo pueda hacer es una recepción de un regalo de lo que Dios ya ha hecho todo está hecho yo necesito reconocer mi estado y recibir lo que Cristo ha hecho por mí ese es el evangelio esas son las buenas noticias y que cuando eso sucede Dios me declara justo el juez de jueces dice es inocente por el sacrificio de mi hijo porque mi hijo es inocente yo miro a mi hijo cuando te veo a vos porque la justicia de Cristo te es dada y yo recibo su justicia y no el castigo de Dios y no el castigo y no el castigo de Dios